A la medianoche de este martes concluyó el plazo en todas las delegaciones electorales del Ecuador para que sujetos y organizaciones políticas presenten sus objeciones a los resultados de los escrutinios. Solo en Guayas fueron 48 recursos electorales que se presentaron para cuestionar a algunos ganadores. Son 34 objeciones que se han presentado, 13 impugnaciones y una petición de novedad. En 48 horas la Junta deberá evacuar esos recursos. Paralelamente el vicepresidente del CNE, Paul Salazar, dijo que de 75 mil electores que acudirán a las urnas este domingo en cinco parroquias a nivel nacional, más de 40 mil lo harán en la provincia de Guayas. En el caso de Lomas Argentillo estamos hablando de 12 mil 788 electores. Pedro Caro acudirá a las urnas este 23 de marzo, 13 mil 500 ciudadanos. En el caso de Yaguachi, 15 mil 600 electores. Por cierto que todo el material electoral producto de las elecciones de este domingo 23 en tres cantones guayasenses se va a escrutar directamente desde el lunes en esta delegación. Por razones de seguridad no irá a juntas intermedias. Y que de hecho planean duplicar todo el contingente humano y de seguridad para que el próximo domingo 23 no se produzca ningún incidente con la gente que acuda a sufragar. Contaremos con la presencia de dos miembros de Fuerzas Armadas por cada una de las juntas electoras del voto. Jorge Rodríguez, 24 horas.